¿Te imaginas tu videojuego favorito? Ese que tiene fama mundial con diálogos y voces al más puro estilo castizo español, al más puro estilo basto. Bien, pues aquí tienes Made in Spain, al estilo película de los años 60-70. Absurdo, ama, no poder. ¡Poder, eso! Bueno, yo acabo de llegar a este mundo y creo que la gente es gilipollas, porque se iban tirando las monedas por el suelo como si les sobraran, como putas cerillas, ¿sabes? Pero bueno, yo es que soy catalán, ¿sabes? Entonces sale de dentro de mí el coger las monedicas y pa la buchaca. No sé si me explico, ¿eh? Ahí, ahorrando, peseta, peseta, se construye un palacio. Con los dedos de las manos y los dedos de los pies, la polla y los cojones, todo suma 23. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Qué pasa? A ver, 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 esto qué mierda es, esto qué mierda es. Estoy andando y no tengo reflejo, que soy un puto vampiro. ¿Me lo quieres explicar, Barbás? Soy un puto vampiro. A ver, ¿qué coño me está llamando? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Tengo grifa a la buena, ¿eh? Te paso lo que quiera de grifa a la buena. Nada de mula y de metérselo por el culo. Por favor, grifa, lo que me faltaba a mí ahora. Estoy andando por un sitio lleno de agua y me vas tú a ofrecer grifas. ¡Payaso, eres un payaso! ¿Me vas a comer los cojones un taus en manteca? ¿Qué pone aquí? Si la vida te da la espalda, métesela por el culo. Ahora es de traición. ¿Quién eres tú, moza? Te daba yo de los buenos pa' ti, ¿eh? Te quitaba la faja esa y te destrozaba viva. ¿Eh? Trasca, trasca. Tiene los bancos llenos de agua. Esto se infla, ¿sabes? Que después cuesta una pasta arreglar los muebles. Lo puedes a la basura. La de pasta que se han gastado aquí en putas velas. La de humedad que debe haber aquí. ¡Ay! Mira qué bonito. Mirad, ya lo sumo, calculo yo, que hay unas 3.000... 3.500. Según yo, ¿eh? Según la policía y según el estado, pues deben haber unas 100 o 20. A ver, a mí me han ordenado que venga a buscar aquí a una chica que la tengo que llevar porque tengo la deuda. Y coge la chica, no tengo ni puta idea dónde está. Pues, ¿sabes qué? Primero nos acepta un bocadillito y después ya, después de la acepta un bocadillito, hablamos. Las butacas son gratis. Son gratis. Ahora, antes de pasar para otro lado. Hombre, tenemos un nuevo feligrés ante nosotros. Tú quieres que te dé candela porque si quieres que te dé candela tendrás que hacer algo por mí. Ven, hermano. Y cógemela con la mano. Vas a coger con la mano así, como si fueras trujarla, ¿sabes? Fuertemente. Eh, venga, solo tienes que agacharte si tienes aquí todo el trinco lari. Venga, agárralo con fuerza, con las dos manos. Mira a los demás. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Mira a los estantos como sumisos. Yo a ti te conozco. Tú no eres el de la grifa. Cojones. A ver, a ver. Tú eres igual que ese. Que ese. ¿Necesitos iguales? Hijos de puta. Necesitos iguales. Mira las ellas. Ay, que os daba yo. Candela. Vamos a ver, que sí, que quiero. Venga, ¿qué tengo que hacer? Vamos a sumergirte para que me cojas la minga bien fuerte. Venga. ¡Chupa! No han chupado bien fuerte ni profundamente, amigo. Todos están esperando que chupe con más fuerza. Todos chuparon con más fuerza. ¡Chupa! Pero, ¿qué cojones? ¿Dónde estoy yo ahora? ¿Otra vez en mi casa? Eh, vaya fiesta. Me debí montar ayer para acabar soñando que se la estaba chupando la pija a un viejo. ¡Ya voy! ¡Joder! ¡Ya voy! ¡Ya voy! A ver. Pero, ¿qué cojones? Pero si yo no vivo en Nueva York. ¿Qué mierda es esto? Pero, ¿por qué está todo explotando? ¡Mierda! ¿Dónde estoy? ¿Hola? Si tienes un juego predilecto al que quieres que le ponga voces y diálogos absurdos, no tienes más que ponerlo en la barrita de esta, en la caja, en la zona de comentarios. Como cojones se llame. Y bueno, ya sabes, dale a like, favorito, suscríbete y todas esas mierdas. ¡Dale candela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!